Hermanos oyentes, amigas, amigas. Ahí está colocado. Rupaco con... Atención. Luis Prado Muñoz. Luis Prado Muñoz, ¿no es cierto? Sí, el rival. Rupaco es usted, ¿no? Rupanco, ahí está, anotado. Comenzó el partido. Rupanco con Luis Prado Muñoz. Luis Prado Muñoz es el equipo de color plomo, podríamos decirlo, con azul más o menos eléctrico, no sé, bastante fuerte. Minges, Mauricio. La pelota va nuevamente para quien ahora, Sector. Derecho en el medio. Dicen que el equipo de Rupanco tiene que ganar 2 a 0. Con diferencia de 2 goles, parece. ¿Y el equipo rival con el empate es campeón? Ocho. Ya, perfecto, señor turno. Aquí la pelota la tiene nuevamente quien ahora. Cuidado, en defensa. Este es el tercer partido que transmitimos. Pescado. A jugar el pescado y al frente, el número 7. Saca la pelota por acá, el monote. Quedan Rivas. No hay base, ¿ah? No hay base. Lamentablemente no hay base que me permita hacer un... Ahí, el lateral ya está. Atención al saque de banda. Ya se viene el pelotazo. Cuidado con esta. Solo solitario. Ahí el número 5 en defensa. Para despegarse con el arquero. Me refiero a Patricio Olivares. Este ya sacó la pelota. El 4 Olivares. Marcador 0-0. Este partido le conviene a Luis Prado Muñoz. Qué buen el pelotazo de Wally. Saca la pelota, chasca el viento. González. Chasca el viento. El hombre del hielo. Pedro. Atención con esta. Cuidado. Esa pelota no está. Sí está en la cancha todavía. José Villa. Tocando arriba para el número 9. Atención. Mauricio. Mauricio, ¿cuál es la apellida de Mauricio? El número 9. ¿Ah? Ah, Minges. Gracias. El liebre. El liebre. El liebre. ¿Ah? Dile Wally al 9. Wally ya. Perfecto. Wally. Al número 9. Al Wally. En pocas palabras. El Wally. Vamos a ver qué pasa. Manolo. Arriba el pelotazo. Romulo que lo puede. Si viene el primero. Cuidado. Chasca el viento. Va a perder el primero. El arquero no llega. Ahí está. Al arquero muy bien. Espectacular. El portero ahí para tomar la pelota. Muy bien. El cancerbero ahí para tomar la pelota. El portero. Me refiero al jugador. Al arquero. Carlos. Arriba el pelotazo. Una mano allá. Vamos a la María. María para el número 15. Atención. Oses. Tranquilito. Si va al tiro libre ahora el número 32 en la camiseta. Gómez. Para el tiro libre. Gómez se viene. Tranquilito. Si nadie lo apura. Atención. Con Gómez para la camiseta. No. Es el 32 definitivamente. Bien Gómez, Diego. Gómez. Ahí se viene Gómez para pegarle el número 32. Qué mañoso, ¿no? Qué mañoso haciendo aquello. Viene para acá Gómez todavía. No reacciona. Ahora sí. Arriba el pelotazo. Punto penal. Barra sacando la pelota aquí. ¿Quién es? Barra. Barra, ¿no? Sí. Me refiero al 11. Pedro. Y acá continúa el 8 horas. Villa. La espalda, Willy. ¿Cómo es lo que le dijera el 9? Willy. Ah, Wally. Buena, buena, buena. Cuidado. Wally. El número 9, ¿eh? Hay que recordar... Hay que recordar... Willy, Willy. Willy, pégate, Willy. Wally, ¿cierto? El número 9. Hay que recordar... de que el técnico es Manuel Carrasco. Don Manuel Carrasco es el técnico de este plantel. Ayudante técnico... Manuel Jerez. Suplentes. Suplentes. Barra con el número 14. Y Canelo Héctor con el 16. Esa es la información que me entregó el señor técnico... Don Manuel Carrasco... que antiguamente también... jugaba... en el equipo de Luis... Luis Prado Muñoz. Cuidado. Vamos, pescado. Vamos, arriba. El pescado... Se viene. Qué lindo tiro. La portería. Me hace recordar al tanque de la avena. ¿Cuál es ese tiro? ¿Lo guarda en el tanque? ¿Cómo jugaba al tanque de la avena? ¿Reemplazante de Julio Brissosto? ¿Quién no llegué? ¿No en la avena? No. Fue un recuerdo. Atención con esto. El portero. Ya jugó con la pelota. Era de Pudahuel parece, ¿eh? Dale, dale. De Barranca. ¿De dónde era Juan Carlos Orellana? Por acá, salió a jugarle por el lado derecho, güey. Atención con esto ahora, porque viene por acá tocando el equipo. Luis Prado Muñoz. El pescado. Qué bueno, el pase ahí del número 7 de Moreno. Allá va el pescado, el número 15. La bola que rebote en un despensa. Cuando digo el número 15 me refiero a Oces, ¿ah? Salga a la línea. Para que no haya problema. Y acá, ahora viene por acá. Cuidado, esto es peligroso. El portero. El portero al final toma la pelota arriba. Carlos, solo por acá al 5, Patricio. El Pato. La pelota va por el costado izquierdo. Ahí tiene que ganar una. Al medio, güey. Atención. El Pato va a 0, el plástico al final. A 0. Atención con esto ahora, se está en el medio. Puro, con Púzno más. El pescado a Oces. El cambio que va. Intentando a Wally ahí al frente. No llega el número 9, Wally. La pelota la tiene nuevamente. Quédate en el número 8 arriba. Cuidado con José Villa. José Villa. Viene por acá el Pepe Villa. Calviño. Arriba el pelotazo. Sigue Calviño. Es el número 4, Calviño. Lucho Paredes, Calviño. Vamos, 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 vamos. Cierra de libre, cierra de libre. Vamos ahora con el equipo, el rival, el Rupanco. ¿Jugó Rupanco a primera hora, no? Los platinos no jugaron nada. No sé si se lo han jugado. Es el único partido que se está jugando en esta cancha. Arriba el pelotazo viene. ¿Hubo preliminar turno, no? ¿Quién jugó a primera hora acá? Se canceló el primer partido. Ah, era amistoso entonces. Nadie, nadie. Por eso la pelota la viene por el costeo de izquierdo. Atención, Willy. La pelota quien la saca ahora. Es el portero. Sácala. Ahí se equivocó. Y está, ya está el 7. No, por eso Moreno la sacaba la pelota. Descansaba en el final el chute de Moreno. Ahí recién encontré la base de la cancha. De aquí no me quiero mover ni... Pa, pam, pam. Cuidado, el número 4. Paredes. Qué buena. Barra. Le pega el marco. ¿Es Barra o Barría el número 11? Barra. Barra, bien, entonces. Pedro. Pedro Barra. Estamos bien. Sí, Pedro Barra. Estamos bien entonces con los apellidos. Aquí la pelota viene para... Cuidado, en defensa. Viene correteando por allá el agente 07. Adolfo. Está el gol del primero. Lo que se perdió ese hombre. Ese es perder su gol de campeonato, ¿ah? Están que a la mía está aquí, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Dale, dale, estamos! ¡Dale, está, está! ¿Se lo traigo? No, no, no. De ahí lo compra el segundo. Vale, lo vea dónde, sí. Está ahí. Cerca de nosotros. Ah, qué bueno. No se fue muy bueno el tanche. ¿Lo conoces tú? Sí. ¿Ha jugado más Puebla Macheque profesional? Estaba en todos lados el tanche. Pero allí hace como Instañe que está con nosotros. ¿Y juega o no? No, está bien. Ah, está bien. Nos fuimos a ir al hospital cuando se respetó. Sí, pues si lo entreviste lo escuché otra vez. No, no, no. Estaba a punto de morir. ¿El Kike vos juega? No. ¿Él? No, no, el Kike vos sigue el... A este, al Luis Bravo. Ah, qué buena. Bueno, un saludo cariñoso al tanque, al tanque, ¿ah? ¡Tolos, tolos! Aravena, ¿no? Sí. ¿El sobrino del próspero Aven, el cabezón? No, no, este es Aranea y el Aranea, el cabezón es Aranea y este es Aravena. ¡Ah, Aravena! Aravena y el otro es Aravena. Ya, y el que jugó en Católica es... Sí, pues. Atención, ¿no tiene para el Tesco, no? ¡Al medio, pescado! Aquí la gente tiene por acá el pescado es quien intenta ahora. Tu gol igual está metido arriba. Mejor vamos al partido de fútbol. Arriba se va al pelotazo, largamente. La bola que la tiene ahora, cuidado, sector de mitad de la cancha. Empieza a corretear, reíse con todo arriba el equipo de Luis Perú de Muñoz. No puede. Por la divina prohibidencia, hermano, está ganando el equipo rival. Oye, a la mini, igual te que hay que dar para llegar a la Liga de la Reina después. Hay que llegar a la chel. ¡Atención con esta hora! La pelota arriba. Cabezazo. Cuidado. Aquí se viene, pero está va por el aire, todavía no. Que sí, que no. El centro va, segundo palo, aparece en barrio. Está con defensor. ¡Solo, solo! Solo. Cuidado, tira la portería. Aparece en barrio. No tiene salida. Quizá va a rol 20. Le pega el marco, el arquero. Viene el portero, ahí tomó la pelota. Vuelve Willy, vuelve Willy. Vuelve Cancelbero. Un gol sería fatal para el equipo de Rompanto. Ahí va. ¡Vuelve! ¡Vuelve! Intentando, Vuelve. A Vuelve le tocan ahí. No puede ser. Y el otro del partido sanciona. ¡Vuelve! Se viene el tiro libre. Que corresponde. Atención con esta. Se viene el tiro libre. ¿Ya cuántos minutos de partido? No, no tiene el tiempo, lamentablemente. ¿Cuántos van que hicieron turnos de partido? ¡Manuel, estáis muy atrás! ¿Ah? 12 minutos de partido. ¡Cuidado, Juárez! ¡Oye, me lo piquero! ¡Para limpiar él! Aquí la pelota la va a sacar, entonces. Departamento que no está. Está casi vacío, ¿sabes? Ahí va a sacar la pelota, ¿vale? Aquí juega la liga El Salto. Los días sábados. Continúa por allá el 20. Pizarro. El fútbol va por mitad de la cancha. El 32. Guzmán. Sigue Guzmán. Este que no puede. Pelota que va por el costado izquierdo. Venía por acá el número 15, Oces. Está todo legal. Pelota arriba que viene. ¡Wally! ¡Qué buena! ¡Wally! Dice nada el árbitro. El árbitro se preocupa. Debe jugarse más de jugar. ¡Wally! Ya está pidiendo lo que está pasando o no pasando en la cancha. Porque si se concentra, es el que pierde. El árbitro del partido, si se equivoca, mala suerte. Pero el jugador tiene que estar metido. ¡Wally! Tiene responsabilidad grande con su equipo. Antes que jugar al Wally personal. A eso me refiero. Es bastante larga la banca del equipo de Luis Prado Muñoz. De ahí está entonces. Luis Prado Muñoz. Ahí va el pescado, Oces. Allá se va colocando Oces frente a la pelota. Le va a pegar. Camiseta 11. Centro que viene. Aparece en barrio. Golpe de cabeza. Atención con esta. Tres dedos. Quiere avanzar. ¡Wally! Aquí se ve mucho mejor el partido. No está la pelota en la cancha. Se va a perder. Cuidado atrás. Cuidado. Por acá continúa Villa. Villa. A ver qué pasa con el número 6. Con Rómulo Garate. Venía Rómulo. Pelota que viene por el costado izquierdo. Cuidado acá en defensa. Es el número 13. El defensor. Que saca esa pelota. ¿Quién es el turno, señor 13? ¿El 13 de defensa que sacó la pelota? Para Lucho Prado. Luis Prado. El número 13. ¡Acompáñame! ¡Acompáñame, Pepe! ¡Atrá, atrás, atrás! Muñoz. ¡Atrá, atrás! Por eso el Rómulo le digan que no salga para arriba. Tú estás ahí al lado de él, dile, porque aquel... No, ese es el 5. Rómulo, que no te saquen del medio, tú ahí, güey. Ese es Álvarez. Sí. No, era el número 3. Era Emilio, el que sacó la pelota. Emilio fue el hombre que sacó la pelota. Está en el 3, está en el 5, está en la antigua. Y el 4 y al fondo, la antigua. Ah, a la antigua está el equipo. Está en la antigua, pues, con los números. Está bien, el 4, el 2, el 3, el 5. Están ordenaditos como la antigua. 22 para 6. El segundo tiempo va a tener que jugar con lo artificial, parece, ¿no? El segundo tiempo se juega con lo artificial. Sí. Atención con esta. Por acá se viene siempre... Galdámez. El portero para sacar la pelota, arriba. Arriba, Carlos. El pescado, Oses. Solo. Cuidado con esta. La pelota va por el número 20, arriba. Atención. Pizarro. Por acá se viene nuevamente el expreso 28. A Oxay nos sirve aquello. Oxay nos sirve aquello. Y acá hay tiro libre, amables espectadores. Ahí viene el pelotazo. Estamos jugando. ¿Tiempo de partido, señora Lucho? Señor turno. ¿Qué tiempo tiene de partido, por favor? ¡Lucho! 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 16, recién. Queda mucho todavía, peño de bortar. Golpe de cabeza. No tiene salida el equipo de Luis Perdo Muñoz. Pero sí tiene salida cuando... ¿Se acuerdan de atacar? Nada más. Ahí va el pelotazo. La pelota ahora no está en la cancha. Cuidado. Se pierde. ¡Vuelve, Pato! ¡Vuelve, Pato! ¡Vuelve, Pato! Vuelve, Pato, le dicen. Vuelve, Pato. ¡Ahí está! ¡La perdió! La pierde el defensa. En la instancia me parece que es Gárate el que la pierde. Y ahora se viene el contraataque. La pelota va por la altura. Nos sirve. Va a sacar la pelota el defensa, el número 15. Oses. Arriba picando para Pedro Barra. Pedro. La bola que nos está en la cancha se pierde. Ya se empieza a sentir el frío en la Metropolitana. Impresionante. Pizarro. Cuidado con esta. En defensa. Muy bien, Emilio. Bendón. El número 3. El apellido de Emilio. ¿Cuál es el turno? Del equipo de Luis Prado Muñoz. El número 3. Emilio. ¿Cuánto es el apellido? Cuidado con el primer gol. El número 3 es... Cuidado. Mano. No se dieron. ¿Cuánto es el número 3? El apellido del 3. ¿Cómo se pronuncia? R. La cosa, la cosa, la cosa, la cosa. ¿Ah? El número 3 es Emilio. Rendón. Así no lo tenemos acá. Ya, muchas gracias. Atención con esta. ¡Molétalo, molétalo! Saca la pelota. ¿Quién ahora? Ese era Moreno. Moreno para quién. Cuidado. Está el primer gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Tata aparece! ¡El Tata aparece! ¡Barra! ¡Barra entonces aparece ahí! ¡Pero meterla adentro! ¡El Tata colores! ¿Qué es la metía? ¿Qué le estaba? No me cubrían el espacio. No me dejaban ver el número. Pero el Tata, el plateado, el zurro plateado, hace el primer gol del partido. En exactamente 18 minutos de encuentro del primer tiempo. Aparece para allá. ¡Barra entonces haciendo el gol! Es el número 11, Pedro. ¡Pedro! 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 ¡Oh, Pedro! ¡Pedro ahí! ¡Qué brazo de Pedro! El gol no lo merecía, pero lo merecía. Porque estaba jugando más ordenado. El equipo rival atacaba con todo, pero no lo concretaba. No podía terminar la jugada y estaba imposible de marcar. En cambio, la calidad de un puntero, la individualidad de los jugadores, se nota en alguna campaña. Ahí va nuevamente el zurro plateado. Yo le puse así, el zurro plateado. Pedro Barra, autor del primer gol. Y tenía, tuvo la oportunidad el equipo de Rupanco. La tuvo varias veces, dos o tres veces antes. Su arquero rival jugó importante maniobra, pero no pudo calcular bien sus delanteros. Uno tiró un fino y no es culpa del argilo rival, ni tampoco del equipo que está ganando ahora. Entonces, por ahí que los goles no se merecen, se hacen, ¿no? Estaba jugando mejor, pero no concretaba, insisto, el equipo blanco. ¡Emilio! ¡Emilio, está ahí voy a... ¡Casi veinte minutos de partido! ¡Casi veinte minutos de partido, amores espectadores! ¡Atención con esta! La pelota viene por el sector derecho. Todo puede ser, todo puede pasar. ¡Veite Blue! Arriba, pelotazo. ¡Dale, dale, dale, dale! El cabezazo que no llega. La pelota va y viene. Cuidado en el espacio, lo puedo gritar. Calviño. La tiene siempre este plantel. La pelota la quiere sacar, ya está empezando a hacer frío. Hay que ponerse la bufanda y algo más. Ve, el chico de acá ya se está olvidando. Estamos en los veintiún minutos de partido, más o menos. Efectivamente, veintiún minutos de partido. Ahí salió el chilo libre. No tiene, no tiene. No tiene, no tiene. Por la mano, se la mostró y como que no. No, no tiene nada. ¿Eso se la mostró aquí por la mano? No tiene, no tiene. No tiene, no tiene. No tiene, no tiene. No tiene, no tiene. ¿Lo echó? Sí, sí. La manía de dirección acaba en la mano. ¿Tenía amarilla entonces? Sí. Tenía razón el... La manito que destino. Sí, tenía razón el entrenador, ¿eh? La manito que destino. Sí, el entrenador de defensor Rupanco. Tenía amarilla entonces. Lo sacaron por toda la manita. En realidad, todas las canchas que eran buenas en el 98 están todas ya para la guarneta. Barrancón. Las canchas del Chirucho Morales. La única cancha que se mantiene bonita. Y por eso las ligas después se van. Cuidado, el cabezazo. Rupanco es que intenta buscar algún descuento, no puede. ¡Amarilla, va, échale, amarilla, va! Las gestiones se detienen. 22 minutos de partido. Van a ser un cuarto para las seis. Atención con el Chirucho Lili que todavía no se sirve. Ahí estamos transmitiendo este gran partido hoy día. ¡Sale de la cancha, más viejo! ¡Sale de la cancha! ¡No van a buscar, muchachos! Tranquilo, no está en cancha. 23 minutos de partido. Ahora está trigo. El cabezazo fue expulsado. Está haciendo un buen partido, ¿ah? Siempre está haciendo un buen partido. ¡Cuidado con esta! Muy débil. Muy débil el número siete, lamentablemente. ¡Ah, Moreno! ¡No, Viebre, Viebre! ¡No se vayan para arriba! ¡Viebre, Viebre! Cuidado, arriba el pelotazo. La pelota la va sacando para acá. ¿Quién ahora? Se estorre del medio. Lucha la pelota por allá nuevamente. Luis. Se viene con la pelota, llega tarde. Arriba buscando a quién ahora, a Wally. No llega a Wally. La pelota viene causando altura. Lucho Paredes. Se va con la pelota. A ver qué es lo que hace Paredes. ¡Qué buena! Está. Un hombre solo. Está el empate, Lucho. Está con defensor. Y la revientan. El último de esta vez se trató. Está muy peleado. No ha tocado la Cardiaco. Estamos a solamente seis minutos para que termine el primer tiempo partido. Para acá sigue el 24. Galdámez. Atención con esta, con Germán. Galdámez. Quiere tirar. A ver qué es lo que hace. La pelota queda por la derecha. Se acomoda, le pega al marco. Y la pelota que nos trae la cancha, se pierde. ¿Cuánto va a ver? ¿Cuánto va a ver? 26, que hayan cuatro. ¿Que hayan cuatro todavía o no? Sí. ¿Quién cuatro? ¿Dos? No, sí. ¿Quién dos minutos? En defensa. Cuidado. Allá va el 20. Pizarro. No puede pizarro. La pelota va a hacer todo el medio. Muy alto. Eso puede pasar cualquier cosa. Uy, la quiere espectacular. Muy bien el portero ahí. Me refiero a Carlos. Carlos, ¿cuál te lo ha pedido? Carlos Araya. Sí. Como el loco Araya. ¿Cómo se llama el loco Araya? No me acuerdo. Araya es el apellido del partido palestino. Me lo recuerdo el loco Araya. ¡Vamos, hombre! ¡Pedro, vaya a llegar ahí nomás! 26 minutos dice el crono. 30 minutos muy pronto ya. Aguanta la presión. El 7-7. Riffo. Se viene con la de cuero. Pelota que va al segundo palo. El arquero que no llega. Y está el gol. Y la sacan de la raya prácticamente. ¿Quién fue que la sacó? Impresionante el nombre que sacó de la raya. Ah, impresionante el nombre que sacó esa pelota de la raya. Está sin salida este equipo. No tiene salida el plantel. Chasca el viento. Cabece Sauche. Cuidado, sigue. Guzmán. Quiere lanzar. La pelota la tiene por acá el González. González. Cuidado con el 17. Quiere tirar a ver qué es lo que hace. El defensa que viene. Cuidado, por acá viene Wally. Wally. Intentada Wally. Y el portero va a tomar la pelota. La va sacando. Ya sacaron la pelota en el medio. Atención. Por acá se viene el 32 nuevamente. Guzmán. Son los últimos instantes de este primer tiempo. Lo está ganando el equipo aspirante al título. Pedro Barria. Vencido en Pedro Barra. Pedro saca la pelota. La pelota la viene por el sector. A ningún lado. Ahora cambiaron las canchas. Antes de la cancha 1. Esta ahora es la cancha 5. Porque se trajo Santa Rosa ahora de Huichurada. Esta es la cancha 2. ¿Y la 1? La 1 y la F. ¿Dónde está la bomba encima? Esta es la cancha 5. ¡Pato, quédate con el Wally! Antes de la cancha 2. Allá hay que ver en orden de entrada. Ahora es la 5. Yo estoy viendo de antes a la 2. Aquí la pelota viene por el sector derecho. Atención, con este tiro libre. Ahí se va la pelota. ¡Al portería! ¡El arquero no llegó! No llegaba el arquero Santa María y la bola casi va afuera. Tiene la suerte del campeón hoy día el equipo. La suerte del campeón hoy día tiene el equipo de Luis Prado Muñoz. Ha tenido la suerte del campeón y ha tenido un arquero que ha estado pendiente del detalle. Ahí están listos los jugadores. Ahí están los muchachos. Bien. Vamos con el partido. Va a sacar la pelota entonces. El arquero. Esta puede ser la última o el primer tiempo partido. Muy larga. No tiene salida el equipo de Luis Prado Muñoz. Pizarro. 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 Cuidado. Pedro. Pelota arriba. A picar el 7. Moreno. Pero ya estaba en posición de la talla. Acá terminó el primer tiempo. Ya volvemos. Vamos a ver. Es el segundo tiempo partido. Estamos esperando entonces. Perdón. Que haya hecho el partido. De inicio. A este. Partido. Vamos. Vamos, Wally. Te quiero ver ahora, Wally. Wally, te quiero ver. Dice los muchachos. Y comienza. Este segundo tiempo partido. Segundo tiempo ya para ser más exacto. Comenzó el partido. Dale, a la mitad, bizarro. Dale, dale. Pizarro. Empezamos a jugar. Los siguientes últimos 30 minutos de partido. Golpe de cabeza ahí del 3. De Emilio. Emilio la revienta. Cuidado con esto. Cuidado. Pelota arriba. Y la bola es que se va afuera. No, de ninguna manera. Cuidado. Cuidado algo bonito. Cuidado. ¿Viste lo que te dije? Está al otro lado. Y en alto partido todavía para jugar. Tú haces el cambio. Profe, el tiempo, profe. El tiempo, profe. El tiempo, profe. El tiempo, profe, le dicen. ¿Cuál es pescado? Recuerden que 12 nos está jugando. ¿Cuál es pescado? Porque fue expulsado. Ahí se va el portero. La pelota va por mitad de la cancha. Rupanco aquí intenta. Por la orilla. Por la orilla. Por la orilla. Llega a Pato. Llega a Pato. Está ahí solo. 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 Marca el 8. Villa. No puede. Porque llegó tarde Gómez. Sigue Gómez. Intenta sacar el centro. Sigue Gómez. La pelota ahora quiere achar en la cancha. Y ahí se van. Ahí se van. Y ahí se van a los golpes. Tarjeta roja. Tarjeta roja. Tarjeta roja. Se les complicó el partido a Rupanco con esta expulsión. Se les complicó el partido a Rupanco con esta expulsión. Viste que no tenés maravilloso, ¿eh? Expulsado el número 7, en pocas palabras. No te voy a mandar en la canada, por Raúl. Y se empiezan a prender. Sí, muy mal lo que pasa ahí. Porque tenía un hombre, no un hombre de más, pero estaba incompleto el equipo rival. Con una expulsión del pescado. Y ahora expulsado el número 7. No se pudo controlar porque le habían pegado un combo que hizo reaccionar. Y no hubo caso. Él ha dicho el partido severamente con él. Hasta ahí no me llegó la pelota. Las luces se prenden todos automáticamente. No quiso entrar en la pelota. Me tenía enfermo el técnico que no se movía. Va a sacar la pelota el portero. Recién 4 minutos de partido. La saca el portero. Arriba. Tito. Cuidado. La pelota la vuelve a retener por acá. El número 11 arriba. Barra. Intentaba Pedro. Por el costado derecho. Se viene Pedro. Acompaña el número 7. La distancia. Entrega la pelota al rival. Estaba muy lejos esa jugada Moreno. Ahí están las torres de iluminación. Que permiten que el partido se juegue. La pelota va tocando. Cuatro de izquierdo. Atención con este partido. 62. El tercer partido. Que transmitimos. Arriba el pelotazo. Y la va a sacar el cáncer Pérez. La pelota que se va al tiro de esquina. No. Ahí saque de gol nomás. Quiero decir. Cinco minutos de partido. Uno a cero. Está ganando el equipo de Luis Prado Muñoz. Un tanto cero. El pelotazo que viene. La pelota la va sacando el 11. Arriba. Barra. Pedro. Le cuesta salir. Patricio. Zuluaga. La quiere retener Zuluaga. Allá al frente va Zuluaga. Quiere corretear. Pero no sirve aquello. Quiere corretear. Pero no sirve aquello. Amables espectadores. Mario. 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 Caliente Mario. Profe. Aquí la pelota la va a sacar. La pelota viene por la altura. Atención. Emilio. Pégate más acá. No va. La pelota va por el que estoy diciendo. El liebre. El liebre. Saca bien la pelota el liebre. Pásala con la orilla con la orilla. Con la orilla el liebre. 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 Cuidado señor. Por acá corre nuevamente Lucho. Cobesazo impecable. Pero el arquero llega muy bien ahí atento. Para tomar la pelota. Me refiero a Araya. Se viene por acá. Atención. Zuluaga. Tiene apellido de... Zuluaga tiene apellido de abogado. Pelota queda por el costeo de izquierdo. Atención con esta. El pescado. Baja un pescado le dice. La revienta Emilio. Allá se va con todo nuevamente Wally. Acompaña en la distancia Moreno. Se suma Calviño. Atención. El Lyman la cobró. Pero el árbitro no. El árbitro no. Durán dos. La pura verdad. López. Claudio. El arquero al final toma el balón en su poder. Ahí va Calvito. La pelota la viene por el costado derecho. Sácalo, sácalo. Profe, cambio. No está la pelota en el terreno. Pizarro. 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 Pedro. Pedro. Tiene libre. Vuelve el número cuatro que había jugado el primer tiempo, ¿no? Luis Paredo, ¿no? Luis Paredo, no, no había jugado, Pedro. No. No, nada hay que ver. No había jugado nunca Paredo. Atención con esta, Willy. No puede ver la marca. Ahí se va el expulsado. Marca arriba. La pelota la tiene por acá nuevamente Lucho. Se viene con la pelota. La saca un defensor. La tiene ahora, ahora sí, la tiene, atención, Héctor, que entró, 16, y el número cuatro, ¿eh? Los que están en la banca anteriormente. Luis viene ahí en defensa, Paredes. Juegan ahora, para quién, para, atención, Gárate. La pelota viene por la altura. Gárate, ¿para quién ahora? La retina por acá, Josa. Marcador, reitero, 1 a 0. Mesa, ahora, ¿para quién ahora? Lucho. Con muchas ganas, ahí el 16. Atención con esta. Héctor. Este hombre siempre saca buenos balones. Qué bueno, el número ocho. De Villa. Arriba el pelotazo. Atención, Wally. Gárate. Cayó Gárate resentido, con falta. Ahí, Quiero Libre. Atención. Pelotas que llegan a altura. Aparece en barrio. Ahí está. Wally. Ay, ay, ay. Tenía pretensión. Le dejaron una a Wally, casi, casi. Le dejaron una a Wally. Fíjate, Pato, fíjate, Pato, fíjate. Pablo. En defensa. Pablo, sale a la mitad. Se viene atacando el equipo ahora de Rupanco. Muy bien, en defensa ese número tres. Emilio sacando la pelota en zona caliente, zona de peligro. Emilio. Wally no puede. Venía Wally. Saca la pelota. Pelotas que van en el medio. Atención, Villa. Qué bueno, está el número siete. Moreno. Pelota arriba. Solo por acá, entonces, Villa. El Pepe, Villa. Villa. Wally, gol. Gol. Lazo. Wally, que aparece, libre rival. Wally, que la mete adentro. Wally, que festeja con sus compañeros. Wally, que ya asegura el título de campeón. El 2 a 0. Wally, que no perdona. Marcador. Cuando tenía que haber matado Rupanco, no lo hizo. Pero sí, este equipo no es efectivo hoy día. Wally, que no perdona. Wally, que no perdona. Ahí está Manolo. Ahí está Manolo, el director técnico. Ahí está, entonces. Tuvo todo para ganar hoy día el equipo blanco, pero no pudo aprovechar la oportunidad que el destino le regaló o le dio. Porque el equipo rival estuvo bien, porque el equipo rival no fue fino. Pero tuvo todo para haber superado a este equipo que le costó mucho, pero que se fue metiendo en el partido del equipo campeón. Y mostró que tiene esencia de campeón y tiene esencia de sacar argumentos. Cuando le impiden no llegar fácil a marcar goles, no se desespera. La experiencia de cada jugador da algo positivo. Que no hay inesperación cuando se juega. No tan bien que llegamos. Pero acá viene Wally nuevamente. Wally va. Levanta el centro sobre la defensa. Se va al córner, definitivamente ese balón. Ahí la pelota se va a poner en el punto correspondiente. Amor, espectadores, esta es la liga. Ahí está el arquero que ha sido el espectador. No mata hace un segundo tiempo. Sí, en el primer tiempo tiene que haber hecho Rupán con los goles. Aquí la pelota ahora viene para el equipo. Viene Wally, el que fue a buscar la pelota. Y ya 15 minutos, ¿no? Más de 15 ya, ¿no? Sí, 14, ¿cierto? Sí, 14. 14 a 15 minutos de partido. El gol en el momento más importante lo hizo el equipo de Luis Prado. Cuidado, sí. Luis Prado Muñoz hizo el gol en el momento más oportuno que necesitaba conquistar o hacer los goles. Aquí la pelota se va al lateral. Atención con el 16. Esa era, atención, Héctor. La quiere sacar, no puede hacerlo. La pelota viene por la derecha. Allá al frente hay una falta. Y las acciones se interrumpen, señores y señores. Reitero el buen trabajo del técnico, su ayudante técnico, don Manuel Carrasco, con el técnico, junto a Manuel Jerez, han hecho una dupla más que interesante, amables espectadores. El cambio, va a entrar el número 14. Va a entrar Gigi, va a entrar Gigi al triple X. Gigi al triple X. Luchito. El triple X que entró. Al arco. Cuidado, al arco, no. Ay, ay, ay. El triple X, el 14. ¿Cómo se llama el 14? Se llama... Gigi. 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 Gigi, el triple X. El doble del Marco Antonio. ¿Marco Antonio Solís? Sí. Ah, caramba. ¿Cómo te ha venido de Vito? Cuidado, el portero. Saca la pelota central. Es el jugador Emilio. Edu, sale. Gigi pica por el sector izquierdo. La pelota de la recibiendo por acá. Villa. Villa venía. Gigi Villa. Villa, no fue de Villa, no fue de Gigi. Atención con esto. La pelota viene por altura. No alcance a llegar nadie. Tengo un buen rato todavía acá. Deben ser cerca de las seis y media de la tarde, no sé. A ver qué hora es. Las seis con 19 minutos. Temprano un. Tenemos que ir a la liga al frente. A las ocho y media tenemos otro partido. Ahí vamos a estar como hasta las diez y media a once en la liga, seguramente. La pelota no está en el terreno, tengo entendido. Ahora sí vuelve a la cancha. No sé si voy a apreciar bien la luz o no, pero... Igual es importante. Luis Prado Muñoz. Todavía queda partido, señores. 17 con 34. Pero ya no hay opción. El técnico se quedó calladito. Ya no se cruza por la cámara. Ya con el segundo gol. Porque tienen que hacer ahora cinco goles para ser campeón. No, ni... Eran dos al principio. Más los dos en contra serían cinco. ¿A dónde la vieron? En ningún canal. Porque van perdiendo dos a cero. La pelota ahora no está en la cancha. Se pierde. Viene por el costado izquierdo. Recordemos que el número 15 salió expulsado. No respiro... Al pescado, parece que le decían... No, era el número 15. El que fue expulsado era Osses. Osses, el encargado. La pelota ahora viene por el costado izquierdo. Atención con esto. El pescado, yo tengo fe. El pescado, yo tengo fe. Hay que hacer un gol para que la tomemos con gusto. Ah, yo pensaba que al 15 le decían pescado. Vean, el número 7 crecía en el pescado. No al 15. El arquero. Muy bien. El portero ahí. Con una mano la controla Araya. El loco Araya. Y la pelota que hace va al tiro libre de esquina. La pelota ahora viene por el costado izquierdo. El arquero que no llega. Molesta un poco el foco de la luz. No se puede. Tendría que tener un techito la cámara. No se puede. El arquero muy bien. Sacando la pelota. No te parís, le dicen. Wally, el pescado acompaña. Willy. Se va siempre. Wally, perdón. Wally, Wally, el pescado acompaña. Wally, el pescado viene para el gol. El pescado está para el gol. El pescado está para el gol. No puede. El pescado salió del mar para hacer goles, pero no hizo gol. La pelota viene ahora. Ahí va el portero. Tomando esa pelota. Muy bien el cancerbero. En muchas ligas no había lugo. Por eso no jugaron hoy día. Y hoy día que hay lugar policial, imagínense. Cuidado. El pescado. Cuidado. Wally. Wally. Pescado. Gigi está al lado. No. Se equivoca. Baja, baja. Le pega el marco. Ahí se va el número 3. Le pega el marco. La ronquero la vio pasar nomás. Y el Rómulo. Rómulo. En el quiero la vio pasar nomás. Veinte minutos de partido. Quedan diez. Sacaba esto. Amor, los espectadores. Qué lata que no te la salía por ahí ahora. A echarse vinico. ¿Eh? Para llegar a no a... A Pero Fontúa, ¿no? ¿O no, Pero Fontúa? ¿Será en 500 metros? No sé. ¿Dónde? Aquí para allá hay como mil metros. La pelota que la saca ahora. Arriba vino el pelotazo. Sigue atacando a este equipo. Lo está ganando. Por inquietud. Por inquietud. Por público colectivo. Por esos motivos. Este partido, indudablemente. Gigi. Mirá, ya viene Gigi Mar. Gigi, el que va a sacar la pelota. El partido se detiene. Por un instante. Ya no es el mismo. Ya se entregó ya el equipo real. Ya no. No tiene reacción. No tiene nada. Si tiene cinco goles, va a ser campeón. Al principio tenía dos. Tenía que ganar dos. Una experiencia de dos goles. Ahora son cinco. Qué señor. Arriba el pelotazo. Pepe Cortisona. Sigue con la pelota el número ocho. Villa. Sigue Villa. Villa. Se tira como pescado al agua. No pasa nada. La pelota que no está. Ahora sí está en juego. Yo creo que el equipo de... Esperaba que el equipo que tenía este partido. No. Está tan choleado porque las cosas no le salieron. El Gigi que marca. Gigi tiene una... Tiene una sandía pero terriblemente grande en la guata. Parece que jugara cinco meses. Cuatro perritos. Atención con esto. A la hora que lo está en el terreno. Así como puede estar jugando. Es una... Es una huequita de cerveza nomás. Aquí la pelota ahora no está en el terreno. Se va a perder. El aceral ya vino. Oiga. Lo mejor de... 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 De la luz. Lo mejor de... De... De la luz. Se ve todo. Se ve todo. Pero la cancha... Verdadero... Bueno, sé. Pero es que lamentablemente... Todas las canchas se han nacido. La cancha del Barrancón. Por eso las ligas se van algunas pues. Buscan mejores canchas, ¿no? Y esta cancha está para los... Hijitos papás para que se les cierren las piernas. Me voy a lesionar. Pero acá no. Los muchachos juegan de igual a igual. Pero la luz es realmente espectacular. Juego monumental. Yeye. Yeye. Gigi Ávila. De veras que se merece. De veras que se merece el maestro. Se parece el maestro. A Martín... ¿Cómo se llama? El doble. El doble. Sí, pero puede ser un zapacorcho. No sé. Pero igual se parece Caleta. La misma cara. El mismo rostro. Se parece el mexicano que ya hay gente inusual. En la película Hombre de Negro. Jejeje. La bruta que va a estar en el terreno. No está en la cancha. 23 minutos de partido del segundo tiempo. Saca la pelota Calviño. Debe ser el número 6. La terapia de Gigi. ¿A quién? Pepe. Una mano. Una mano. Roja. Roja. Loja. Roja. Y lo echan de la cancha. Tenía a María. Está con 9. Este hombre jugó muy bien. Y se lo ha expulsado. Se toca el corazón. Ojalá. Que no le pase nada. Arriba juega el número 6. El partido continúa. Y lo está ganando el equipo de Luis Prado Muñoz. Con gran actuación del equipo de Luis Prado Muñoz. En todo el partido. Porque estaba Guibaracho siempre para jugar un buen partido. Y no permitir. Y la suerte del campeón también tuvo su momento dado. Cuidado. El pescado. El pescado que vino. No pueden sacar la pelota. Por acá viene Solitario. Por acá tiene Barra. Allá al frente. No llega el 8. No va a llegar. No llegó definitivamente. A ese balón. 25 a 26 minutos. De partido. Cuando ya estamos en los últimos instantes. De este gran partido. Luego a las 8 y media. Tenemos la última cita deportiva. En la cancha de Ñuñoa. Atención con esto. Ahí el pelotazo que vino. Atención con esta. Allá se viene Paredes. Viene con la pelota. Lucho. Cuidado. Toque. La toque. La lisa en el 16. La pelota va a tocar. Ahora el sector del medio. Arriba el pelotazo. El arquero que va a llegar. Viene el portero. La soltó Caramba. Está el descuento. ¡Gol! 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 La santiligencia de la defensa. No pudieron nunca sacar la pelota. No se entendieron en el diálogo. Y el 2 a 1 en 26 minutos de partido. Quedan 4 todavía para que esto termine. Recién ahora hizo el gol. El gol que se buscó con tanta ansiedad durante el primer tiempo. Y que no se pudo. ¡Gol! 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 ¡ Skinner! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sagán! ¡Gol! ¡Gol! ¡Venía! ¡Gol! ¡Gol! ¡No lo sigas el pato! El lateral ya vino. ¡Gol! 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 Atención con esta. Busca el empate. El equipo. Atención del defensor. Rupango. a tres minutos nada más para que se termine este partido a tres minutos nada más y tendremos el término del partido puesto, hay un poquito la emisión ya a esta altura Gigi marca por acá intenta González vuelve Gigi si Gigi no puede ni volver con esa guata ¿cómo va a volver? ya no te cae el corazón si vuelve pero para qué estamos mintiendo si tiene que bajarle la guata para jugar si no le va a notar que el cardíaco tiene que cuidarse no es chiste mucho chocolate mucho dulce o mucho cañonazo atención con ella mucho bajón atención con esto tiene que bajar y meter el trasí atención con la pelota arriba lo digo por salud no lo digo en broma lo digo con mucho respeto hacia la persona hay que hay que tener voluntad Juan está esperando el tiempo nomás se referí los jugadores para que jueguen cuidado que el árbitro del partido está echando todo el mundo va a echar inclusive 29 minutos de partido casi 30 partidos 29 minutos de partido de encuentro ya no quiere más el equipo de Luis Prado Muñoz sabe que lo ganó bueno y aunque Pedro a 3 a 2 también igual es campeón porque tiene que ganar por lo cual es diferencia pero ya no queda nada ya el otro partido que dice nada mal sacado intenta apurar pero no tiene chispa el equipo que sabe que se le acabó el tiempo es como un muerto que sabe que va a morir gracias ya está esperando nomás que lo pite nomás ha sido superior en un fútbol muy inteligente lo tuvo para ganar el equipo blanco pero no supo cómo hacerlo lamentablemente o no tuvo los hombres como lo tuvo el equipo de Luis Prado Muñoz de Luis Prado Muñoz quiero decir el arquero y esta va a ser la última del partido tranquilo tranquilo dice la niña ahí por ahí o la señora por acá viene Calviño porque es calvo Calviño 2 atención con esta Lucho el pescado y terminó no, nada que ver el pescado el pescado está preocupado de que queda un minuto no queda un minuto la pelota viene por altura aparecen varios la pelota la va sacando quien ahora en defensa está agradable la temperatura no hace un frío tan grande cuidado con este balón Pepe se viene Wally está adelantado Wally dice un minuto dice juegue o dice un minuto el árbitro no sé si dice juegue o un minuto juegue porque pareció dos porque no se ve bien la mano cuidado la sacan definitivamente no hayaba que hacer Emilio la reventó nomás con chelos loros dijo se me viene la mala con chelos loros dijo el palta Melende están dos a uno y ahí arriba está el mejor partido gracias la miranda allá arriba está el uno en la cámara el centro quedó bien arriba el arquero pide penal no, ahorita por cualquier cosa escándalo el arquero Wally se viene Wally el partido va a terminar eterno campeón eterno campeón lo vas a conseguir de nuevo Wally se viene Wally 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 que corazón eterno campeón ya se van a escuchar las campanas que el partido termina el árbitro del partido lo vamos a terminar vamos a escuchar que el equipo Luis Prado Muñoz está consiguiendo a caer la noche aquí Sabatina está siendo campeón el equipo Luis Prado Muñoz felicitando a su técnico a don Manuel Carraco y terminó terminó el partido y el divante técnico señor Jerez lo ganó el equipo repito que bueno Luis Prado Muñoz es el campeón auténtico es el verdadero campeón y aquí está el verdadero hombre el hombre la responsabilidad y ahí están los petardos es una historia caramba son años de esfuerzo son años de campaña ahí va el técnico el hombre que tiene todo por llevarlo arriba y Luis Prado Muñoz mostró cuando tenía que estar ahí cuando el barco se le venía encima apareció un arquero gigante y de ahí apareció el número 13 Emilio y de ahí apareció el número 9 y de ahí aparecieron todos con el corazón metido en la cancha vamos a la entrevista del campeón Luis Prado Muñoz hay un solo campeón en Huachinaba y es Luis Prado Muñoz vamos a la cancha aquí en la liga un partido complicado un partido bonito hola la experiencia de este partido ¿qué te pareció? sí contento contento estamos gracias por todo gracias por todo fue accidente fue pero ahí estamos gracias perfecto muchas gracias el relato ¿cómo es que le pareció el partido? ¿ah? ¿qué le pareció el partido? bueno estuvo intenso pero creo que merecimos ganar por los partidos anteriores le hemos metido más que los reales así que tenemos buenos jugadores 2-1 o 3-1 fue? 3-1 fue 3-1 así que muchas gracias por la entrevista muy amable claro 3-1 yo pensé que eran 2-1 yo estaba dando la hora perdona Wally 3-1 espectacular ¿qué querés que te digo viejito? sensacional mira la edad que tengo con lo único que quiero que ganar que me queda poco ¿qué edad tienes tú? 65 bueno eres joven todavía tercera edad ya estás jubilando ya prácticamente también puede tener 70 yo te estoy hablando de salir campeón compadre ¿ah sí? no sale campeón no por supuesto que no bueno yo conozco a gente hace 70 años que no me ha pasado de ser campeón agate contigo ¿qué te pareció el partido? bien sacrificado pero las ganas de ganar no me las quita nadie a esta edad hay que ponerle yo por lo menos le pongo y los demás igual trae a uno merecido yo me quedé con el 2 a uno yo me quedé con el 2 3-1 con la jugada que él se hizo yo no sé si va a llegar la copa ¿viene la copa o no viene la copa? el hijo de Luis Prado ¿dónde está el hijo de Luis Prado? ¿el hijo de Luis Prado ¿el es? sí muchas gracias tú eres hijo de Luis Prado Muñoz ¿no? sí yo soy el hijo de Luis Prado Muñoz cuéntame ¿desde cuánto que nació el club? ¿quién lo fundó? Luis Prado Muñoz ¿por qué lleva el nombre del equipo de tu papá? mi papá falleció hace ya 14 años ¿y el equipo ¿cómo se llama antes? este equipo lo formaron después que falleció mi papá en honor a él ¡ah! no existía antes no él fue un gran futbolista ¿ya? jugó por muchos años y falleció y el grupo de amigos decidió mantener su nombre darle reconocimiento y ponerle el nombre de mi padre a este club que ha salido campeón muchas veces emocionante y un orgullo que después de 14 años los amigos sigan recordando el nombre de mi padre gracias por estar acá maravilloso te felicito porque el padre mira mientras nos quede vida mi padre murió hace murió en febrero de este año el 15 no lo he podido olvidar y tú llevas 14 años 14 años van a pasar 20 años y van a pasar 40 años y nunca tú como yo que somos huérfanos de padres nunca lo vamos a olvidar de nuestro viejo mi papá en el año 78 me llevó al Estadio Nacional un clásico y tú estás hablando de que tu papá fue fundador del equipo Luis Prado Muñoz emocionante cuando el padre no está nunca el padre se olvida ¿no? nunca nunca mientras te quede vida está en el corazón de todos nosotros y del equipo que está allá celebrando muchas gracias muy amable muchas gracias sigamos con las entrevistas allá seguramente estamos con otro hombre muy lejos de la situación ahí están entregando la copa vamos para allá entonces porque están entregando la copa ahí están la alegría y el trofeo ahí están entonces los muchachos los que vamos conversando con Luis Prado Muñoz y ahí van a levantar la copa el trofeo no sé o tienen algo no nada J.J. Vallejo pensé que estaban con la copa eh profe profe ahí conversé con el hijo con el hijo de Luis Prado Muñoz había que hacerlo había que hacerlo con justicia no está el papá no está pero están ustedes tú que conociste al papá el niño que está emocionado porque tiene 14 años este cabro que está con su padre a veces uno pasa los años nunca los papás se olvidan imposible volvamos al partido como tal un partido complicado donde tuviste la suerte la fortuna o la calidad de un arquero que estuvo muy concentrado de un número 3 que se hizo gigante a medida que el partido fue avanzando Emilio Rendón si es un monstruo gigante que el equipo le costó meterse como que entró con un poco de presión al principio le costó darse cuenta que estaban ganando después hacen los goles mira yo me quedé con el 2 a 1 y yo pensé que habían ganado 2 a 1 y se me había olvidado que era 3 a 1 por ahí estuve tantas miles presionados decían pero como 3 a 1 resultó al final muy tranquilo la experiencia tuya de este partido bueno lo principal de todo es el triunfo ya lo demás dentro de la cancha todos nos entregaron lo que siempre han demostrado hoy día nuestros delanteros nos tuvieron a la altura de otros partidos pero si son importantes porque son los goleadores los dos goleadores ya ahora la defensa espectacular la defensa en general medio campo sí también por lo demás yo encuentro Guali que te pareció Guali hoy día por lo demás yo encuentro que el el campeonato fue merecido ya fue merecido por todo lo que Manuel ahí sigamos vamos 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 Manuel ahí está el festejo ahí está el festejo de los muchachos ahí está el festejo de los muchachos al saber que son campeones nada más gente de pocas palabras pero sí de buena técnica para jugar al fútbol ahí están los muchachos ahí está el recuerdo y ahí dejamos inscrito este partido y así terminamos la transmisión ya ya seguimos contigo para terminar la transmisión a que sigues trabajando y ahora 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 que se viene que se viene después de esto donde va a ser el festejo que pasa acá mismo vamos a hacer una acá tenemos si puedes mostrar por favor si si veamos esto es lo que tenemos acá ya ya veamos acá siempre lo recordaremos al grupo de amigos Luis Prado Muñoz ya cuéntame ¿quién es? ¿por qué Luis Prado Muñoz? él fue un gran amigo dirigente ya hincha y fue el primer digamos desde que somos Luis Prado que se nos fue él fue el primero aquí está Luis Prado Muñoz igual que el hijo y maravilloso somos primos por parte de señoras mola que bonito hemos tenido tuvimos una trayectoria de 50 años juntos juntos jugando muchas ligas que emocionante así que en honor a él es que le estamos haciendo este el nombre el del equipo claro de Jaime López fue un buen central ya los que ya no están con nosotros los que no están acompañando este otro amigo mío de 60 años de verdad de los 60 nos conocimos los años por allá ya se me olvidó pero 60 años de amistad el chinito también se lo fue se lo fue Carlitos Juáez otro amigo que llegó acá a jugar con nosotros también campeón acá Emilio Jara este barquero que fue profesional jugó en Santiago Morny después en Ecuador jugó con el tanque a la niña que andaba por ahí sí entonces sí, sí estamos terminando estamos terminando sí ya y resulta que en honor a ellos le pusimos grupo de si tú puedes ver sí grupo 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 de amigos de Luis Prado Moñón y acá y acá tenemos sigamos que estamos haciendo reportaje ya no, no está en el que edita ya saquenla de el tiro para que digamos 2018 ya vice campeón en el 2019 la apertura ya después vino la pandemia por lo tanto no se jugó el clausura y no se jugó el 2020 qué manera de ganar títulos después campeón en el 2021 en la apertura tercer lugar en el clausura del 2021 vicecampeón en la apertura del 2022 vicecampeón en la clausura del 2022 y campeón en el 2021 apertura campeón en la clausura del 2023 y ahora en la apertura del 2021 suman cuántos títulos nueve títulos caramba están como colo colo desde 2017 que partimos como platinium porque esa es la serie nuestra así que bueno qué te puedo decir que ha sido en este largo tiempo de tantos títulos entonces a veces a veces es la misma emoción la misma presión por volver a ser campeones así que fallemos mucho hoy día como te decía sufrido mis delanteros claro sufriste mucho ya y yo creo que por último decir que tenemos una persona que para nosotros es el baluarte de esta institución pues tenés al lado de Luis Prado Muñoz él es es Manuel Jerez Manuel Jerez ya él es nuestro digamos nos hace posible que subsistamos en la parte económica porque él es un gran colaborador ¿él? no, él Manuel Jerez ah, Jerez Jerez es quien me ayudó antes cuando yo no estaba ah, sí, sí, lo escuché ya y bueno yo estuve jugué hasta el 2021 y después ya hoy día estoy operado de la rodilla por eso no puedo estar pero la verdad estando en la orilla se sufre mucho más que estando adentro porque adentro no hay otra tensión afuera otra ponte el leito de él ¿ya? porque él es presidente del club él es el presidente honorario y con esa imagen les digo adiós a los muchachos a estos dos muchachos ¿el que es el pariente tuyo? sí primo primo a los dos primos que son los personajes más grandes de este equipo te recordamos siempre Luis Prado Muñoz para nosotros no estás muerto estás con nosotros cada fin de semana el hombre que está el hombre que está a mi izquierda que te hace vivir todo lo que es en la cancha sabemos que tú estás aquí con nosotros y con esta imagen me despido a los campeones uno que ya fue campeón y el otro que está en el cielo juntos de la mano un solo corazón gracias Luis Prado Muñoz te recordamos no con lágrimas sino con copas caramba ¡ah! ¡ah!